Bueno, ya hemos hablado mucho en la coyuntura de lanzamiento de estos talleres, gracias a la gestión del profesor Yuri, quiero presentar a ustedes aquí al señor Ricardo Garmonas Torres, quien nos va a dar aquí a conocer su experiencia, su mirada y también abrir las puertas para el debate, para las preguntas en torno a lo que es la lengua kakana, principalmente aquí hablo yo, vengo desde el sur, tengo amigos que también venimos desde el sur, y la lengua kakana está muy mitificada, para nosotros el norte era una cerámica, roja negra, y hasta todos. Llegamos acá, y nos enteramos de este debate, bueno, encantado de tener el debate en torno a la lengua kakana, existe, no existe, es una invención, es una nueva reconquista, bueno, aquí está el espacio después para las consultas, espero que todas las que tengamos las podamos realizar. Bienvenido, estimado. Bueno, gracias a Yuri por invitar a ustedes la invitación, principalmente Yuri me ha invitado a que les cuente un poco cómo ha ido surgiendo una investigación que estoy realizando en la Universidad de Leida, junto al profesor Pile Maldá, él es, la verdad, una eminencia creativa, yo no, él sí, mi profesor guía, con quien estábamos trabajando con toda esta investigación, y mi idea surge, y es la idea que genera toda esta investigación, el porqué buscarlo en la época kakana, porque trascender un poco y escarbar, hace cuarenta años en Argentina, y en menor medida en Chile, se han andado buscando los vestigios del kakán, del abierto kakán. Como ustedes seguramente saben, la mayoría de los pueblos indígenas eran árabes, significa que no había mucha cultura, entonces que se desarrollaba toda su cultura a partir del habla, y en ese desarrollo cultural que implica el habla, estaba la cultura, estaban entregadas las sabidurías, estaban entregadas todos los elementos que conformaban y generaban un pueblo tan rico en culturas, en conocimientos, en sabidurías, en experiencias como la mayoría de los pueblos indígenas, particularmente en el mundo de Egipto, que, bueno, hay supuestamente algunos documentos que ya recordaré, o el recorrido que he hecho en este tiempo, o alguna y media de manifestaciones, va generando que, en la medida que voy descubriendo, que voy interesándome en el mundo de las lenguas y en el mundo indígena, volví a dar cuenta que el tema identitario, yo vengo de la Cuarta Región, de la Ciudad de Cuarta Región, por tanto, el mundo de Egipto, en el lado chileno, estaba desde los viejos hasta el valle, el Chihuahua, eso es lo que se estudia también, bueno, muchos dicen que estaba un poquito más absurdo. Sin embargo, este tema de identidad creo que es el resorte en mí para buscar esta, casi una suerte de necesidad del tema identitario. Gente que dice, no, yo soy colla, no, yo soy viejita, no, yo soy una mezcla, y lo había escuchado constantemente. Sin embargo, recuerdo de mi niñez jugando en la peorada, que estaba masticando liga para poder pillar pájaros, silbando la ciudad y no serán todo chiles. ¿Por qué esas pequeñas, esas pequeñas cosas que estaban ahí, no estaban en otro lugar? Y así fui encontrando la necesidad de buscar mi propia identidad. Gracias. 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 Buenos días. ¿Saben? 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 ¿quieren saber su identidad? También, ellos pecan de ignorante, o de no tener un material, o nosotros mismos, porque muchos colegas que no nos interesamos poder transmitir eso, para su propia historia. Entonces, ¿de qué manera vamos a enseñarla a respetar? Si no tenemos ese material o dentro de la escuela, y que yo sé que no todos los colegas lo van a hacer, pero sí a lo mejor hay uno o dos en algún lugar que sí quieren hacerlo y hay niños que sí también quieren interesarse y así vamos a ir acortando la brecha un poco de que ellos puedan aprender a respetar y a sentirse mucho, que quieran mucho más su cultura. Entonces a mí igual me gustaría invitarlos, no sé, ahora que nos vemos a que abran espacios en la escuela donde hay niños, los niños no están sucios todavía con ese pensamiento del adulto, de la vergüenza, del miedo y que ellos a lo mejor sí quieren saber y van a ser unos futuros seres humanos que van a respetar y van a andar a lo mejor en esa marcha, en esos lugares, pero creo que debe ser en cadena, desde los más pequeños hasta lo que se está haciendo acá en el liceo. ¿Por qué son los más de adultos? Ya me hable. Yo asumo el, porque hace más de 10 años que estoy haciendo planos, y todas las cosas, lo único de mi tancha a mí es una sola cosa, no tengo una sola cosa. Bueno, primero Ricardo, agradecer el hecho de que, primero de presencia acá, en segundo lugar el hecho de que no haya sido un puente para comunicarnos con respecto a un, a una situación bien particular, que en definitiva, digamos, yo te lo prometo, en forma honesta, pensaba más del cacán, recuperar más, pero me parece bien lo que tú estás haciendo, y ojalá el día de mañana conozcamos, digamos, el fruto de la investigación, y como aquí alguien lo planteó también el término de las palabras, si se encontrará eso también. Eso por un lado, y me gustó mucho, una palabra que tú le dijiste muy rápido, pero me gustaría que tú se le repetís a los chicos nuevamente, que es, tú lo pronunciaste como Amby Allana, yo lo pronuncié como Amby Allana. Ese es un concepto que yo creo que sobre todo la juventud debiera asumirla como propia, porque eso es definida, y es un concepto que se está repitiendo mucho, en mi identidad. Y estimo que una forma de poder acercarnos, los que no somos de aquí, a los que no pertenecemos a los pueblos originarios, es tratar de recorrer los espacios en donde estuvieron los pueblos originales. En lo personal, sin ser perteneciente, digamos, al pueblo de Equita, hace muchos años empecé recorriendo el camino del Inca, desde Inca de Ola hasta Salvador, llevo, y aquí hay testigos por si acaso, para que nos digan que he mentido lo que estoy diciendo, llevo 30 años recorriendo el camino del Inca, a lo menos una vez al año. Primero era por tratar de demostrar que cuando era joven, por supuesto, a los 24 años, por tratar de demostrar que yo sí, como ex deportista, podía hacer esa trayectoria. Con niños, llegué incluso a pasar con 150 niños en esta trayectoria, posteriormente para demostrar que todavía me la podía. Fui conociendo muchas cosas que los mineros de ese sector me enseñaron, y que en definitiva yo creo que ha ido a la transmisión del conocimiento con respecto al porqué el camino del Inca y cuál es el sentido que tiene. Hoy día vamos solos. Las personas que están acá, que, bueno, a veces me he invertido porque me he equivocado porque me equivoqué en la lectura de los cerros. Y quiero decir eso porque creo que una forma de acercarse a los pueblos originarios no es con los discursos, no solamente con una marcha, no es solamente con un bono, sino que es reconociendo los lugares propios. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un lugar muy cercano, que es arriba de la escuela... como uno que sabe, el Museo Politécnico, que desde mi perspectiva, vuelvo a decir, de afuera es casi mágico. Y no es reconocido por nuestra comunidad. Y aquí viene el mensaje para los chiquillos y las chiquillas de que sí, pues hay que acercarse a estos lugares, reconocer esta geografía en donde estuvieron y de alguna forma que podemos inspirarse también para ir recuperando esta identidad. Así que yo, Ricardo, te agradezco el hecho de ser un puente para comunicar, para difundir también un poco más el tema de los pueblos originarios. E invitar a los chiquillos a curar este video de la iglesia. Aquí hay dos, tres que pueden ir. Yo ya no. Una última consulta, estimados. La noticia. En la noticia. Son las que he escuchado mucho tiempo. Estaba escuchando detenidamente y respecto a todas las opiniones que vivieron de Waldemir, el Nento, muchas de las hablas que son como, más o menos los de burritos, ni a cara de una olabilidad de ser guasto. Cuando usted hablaba de lenguaje y comunicación de habla, también hay que reconocer y agregar el lenguaje de señas de los técnicos, de los gestos y todo eso. tengo la dicha me siento jubiloso también se bordone escapillante pero aparte de eso mi abuelo está entre los 90 años y tiene una hermana que se llama Marcolina para llegar a los 100 años y otro hermano más que se llama Avelino lo que me ha llamado la atención cuando se juntan los 3 hablan unas 10 o 15 palabras que muchas personas lo han escuchado y personas que anhelan con nadie o personas que vienen de la universidad llevan cámaras llegan allá, sacan fotos y lo firman y sacan información saben que lo que hacen y no vuelvan hasta que se hace la noche mucho los estudiantes de esto los que estudiamos buscamos información hemos tratado así como de frustrarnos o engañarnos para sacar información y se ha hecho imposible yo he tratado de sacar alguna información he escrito algunas cuentas relacionadas con la cultura de la universidad y si estamos estamos en eso ojalá que usted cuando recorra el valle tenga la oportunidad de conocerlo y si coincidimos a nuestro día X a lo mejor podemos hacer algo y sacarle más información igual que debo de reconocer que cuando hice servicio digital por mis apellidos yo la segunda vez que lo doy como testimonio fui discriminado por mis apellidos me decían el indio de Maragil mira está haciendo servicio y después que salí de eso sigo estudiando fui a la universidad para la vida indígena y hoy en día me siento orgulloso de hacer el servicio de la cultura y eso me ha dado más fuerza para seguir juntando y hacer estos tiempos y seguir discutiendo de la cultura solamente eso no más para ver bueno gracias por la invitación es un agrado por estar con tu porque quizás es el sal y desde mi ignorancia les agradezco la oportunidad de estar acá y de empaparme de esta energía muy integrada de la universidad de la universidad pero ciertamente es un gran esfuerzo para nosotros y efectivamente voy a incumplir mi palabra y con todos y con la buena 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 Gracias. Para cerrar, esta actividad que tuvo mucho de motivo, un gran amigo, un profesor que me dijo alguna vez la música es el lenguaje del alma y aquí también habló el alma en este momento. Les quiere regalar una canción. Él es Alex. Muchos de ustedes lo conocen. Alegría. Gracias. Y durante la conversación quiero hacer una canción que tocan los divididos, que se inspiraron en un italiano, parece. Se llama Vuelta a la Mare. 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 sin orejas, patriotas y contados, nativos sin orejas, la muerte en esta tierra, y el canto en chacarela, la muerte en esta tierra, y el canto en chacarela, y no siquiera, tiempo es dinero, en esta tierra, sos extranjero, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores, la historia es viva, por vencedores, no pudo hacer, callar a los tambores, la historia es viva, por vencedores, no pudo hacer, callar a los cantores.